Pobre manojito De flores que un día silenciosamente cambiamos los dos Solo me han quedado las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós Con pesar de esos ojos sus pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio Una me responde que sí, que me quiere, la otra me confiesa que ya me olvidó Blancas margaritas, que hoy desojo aquí Digan que me quieren, que de nuevo un día volverá por mí Blancas margaritas, que hoy desojo aquí Díganme si triste, también hoy desoja las que yo le di Viendo desojadas las dos margaritas, pienso que he destruido mi propia ilusión Y otra vez recojo los pétalos rotos, para acariciarlos en mi corazón Con voz misteriosa, que yo solo entiendo Mi corazón noble latiendo me habló Me contó que un alma, llorando de ausencia Sus dos margaritas, también desojo Blancas margaritas, que hoy desojo aquí Digan que me quieren, que de nuevo un día volverá por mí Blancas margaritas, que hoy desojo aquí Blancas margaritas, que hoy desojo aquí Díganme si triste, también hoy desoja La que yo le di